Música Estamos con el señor Ever Gómez Berrade Ever, buenas noches Gracias por venir No, al contrario, gracias por invitarnos Te hemos sacado de la selva para que venga acá entre los leones Te hemos salvado de la jungla A otra selva Te trajimos a otra Bueno, perdón El señor Ever Gómez Berrade es director ejecutivo de Executive Safari Consultants Es cazador profesional y guía de caza mayor Es miembro de la Asociación Internacional de Cazadores Profesionales De la Sociedad Geográfica Real de Londres Esa mítica sociedad británica de exploradores Que es legendaria, salen todas las películas Medidor maestro de trofeos de caza mayor del Safari Club International De los Estados Unidos de Roland Ward de Sudáfrica Actualmente se desempeña como secretario del capítulo argentino del Safari Club International Es el primer y único argentino que ha calificado para obtener una licencia de cazador profesional En la República de Sudáfrica Que no es menor, es un detalle mayor Es además periodista y escritor especializado en temas de caza Y fíjense que paradoja, conservacionismo Justamente Yo, a ver, ¿cómo surge este programa? Yo no soy un cazador No soy una persona Es más Cuando una vez me empiezo a ver con gente amiga, cazadores Y los cazadores en general se manejan a cierto nivel Hay muchos ejecutivos, gente de rango altísimo que caza Y hablando con ellos, solo les decía No, bueno, pero los animales, matar a los animales Y entonces estos, ni lernos ni perezosos, me contestaron Y entonces, cuando se produce un campo de aniquilamiento sistemático de animales Que es lo que te permite a vos comer un asado No es peor, no es más grave, no es horrible Entonces, bueno, me creó la duda Yo digo, bueno, epa, ¿cómo es? Sí, claro, es un campo de exterminio, si se quiere también Entonces, no quise más discutir Dije, ¿la caza es un negocio para los países? Sí, sí, bueno Quiero el mejor especialista de la Argentina aquí en el programa Y, como la varita mágica sucedió Te tenemos aquí, Eber, y te agradecemos muchísimo Te reitero el agradecimiento por la invitación Y, sí, te cuento Vos estabas comentando al principio de tu introducción Decías, no es paradójico Y en realidad, no, no es paradójico La cacería, la caza deportiva La caza mayor deportiva en este caso Es una de las herramientas más fundamentales Y más exitosas Que tiene la conservación de las especies En el mundo de hoy Esto es paradójico O podría, suena loco Suena loco ¿Por qué es así? La clave es muy simple Desde el momento que se le asigna un valor económico A las especies animales A partir de ahí ya hay intereses que hacen Que distintos tipos de intereses Privados, desde el sector privado O el sector público Pueden ser gobiernos, a través de estados Que cuiden, que preserven Ese recurso faunístico La clave de esto es asignarle La asignación de valor económico A las especies de fauna Claro, que no sean cualquiera ¿Qué tipos de caza hay para distinguir? Mira, esencialmente ¿Está la casa deportiva? Bueno, está dentro de lo que es la caza deportiva Casa mayor y casa menor Por supuesto, mamíferos mayores Sí, sí Y luego hay varios tipos de caza Y esto también, a lo mejor Por esto que vos comentabas Con la charla con tus amigos Y que a lo mejor muchas veces Se lleva a una mala interpretación Hay varios tipos de caza Y el problema surge ahí En el idioma español ¿Por qué? Porque a nosotros a todos En castellano A todos les decimos caza Hay un prefijo que es caza Entonces, estamos hablando aquí De la caza deportiva Pero también En la otra punta De la línea Está la caza furtiva La caza furtiva Es un robo Delito Es un delito Es un criminal El cazador furtivo es un criminal ¿Qué es la caza furtiva? ¿Es el tipo que entra? Es la persona Una propiedad privada De un particular O de un gobierno Caza sin ningún tipo de permiso Sin ningún tipo de licencia Sin ningún tipo de control Un animal Toma lo que quiere El despojo En este caso Digo, en la Argentina Esto se da Gracias a Dios Se da muy poco Es un problema muy grave En África Donde hay comercios Ilegales De colmillos Pero no es este el caso Claro Ahora Claro, exacto Y por eso digo En inglés, por ejemplo Solucionaron esto Porque tienen una palabra Para cada tipo de cacería Entonces es más fácil de entender Está la caza de regulación Que las hacen guardaparques La caza deportiva Que las hacen deportistas La caza furtiva Que las hacen ladrones Distintos tipos Es más fácil de entender Ahora, dentro de lo que es La caza deportiva Imagino que debe haber códigos ¿No es cierto? Que la persona especializada En esto tiene que respetar Absolutamente ¿Cuáles son esos códigos? Mirá, hay dos tipos Están las reglamentaciones legales Y luego los códigos de éticas Los estados Los gobiernos Son los responsables De llevar adelante Programas de regulación De legislación De fauna Que es por supuesto autónoma Pero además Hay algo que se llama El CITES Que son tratados internacionales Firmados por distintos países Que también acuerdan La protección De distintos tipos de fauna Entonces ahí Ya eso excede al Estado Y pasa a ser Un control Supranacional Digamos Yo quiero comentarles Que Gómez Berrade Que es director ejecutivo De Executive Safari Consultants ¿De qué se trata? Esto es una compañía De safaris De casa mayor Orientada al segmento De mercado ejecutivo Y corporativo Que cuenta con operaciones En Argentina Y en diversos países De África Camerún Tanzania Namibia Sudáfrica Botsuana Y Mozambique A ver Grandes safaris Grandes medios Servicios De seguridad De rescate De auxilio Equipos satelitales Comunicaciones Todo en medio De la naturaleza Es todo muy loco ¿No? Porque Yo sé que esto Se maneja Altísimo rango Ahora La casa ¿Puede ayudar A la economía O es un lujito De los ricos Y esto Y nada más O puede dejar Unos mangos Para toda la gente ¿Sí o no? Muy buena pregunta Y es Te diría que hoy Es prácticamente esencial Hace Hace un par de meses En octubre Se llevó a cabo En Barcelona El Congreso Mundial De conservación Las conclusiones Para ser breve Fueron Esencialmente Dos En primer punto Es El valorar La casa deportiva Como la herramienta Más exitosa Incluso en términos Económicos De uso Sustentable De uso sostenible En el tiempo De la fauna De la fauna Que se caza Y de la fauna Que está prohibido cazar O sea De la fauna Que está en peligro De extinción Sí, justamente Con las reglamentaciones Dicen No cases Exactamente No se puede cazar Exactamente Ahora, ¿cómo les llega Disculpame a ver Pero concretamente Nos queda 50 segundos ¿Cómo les llega plata? Un ejemplo ¿Cómo les llega plata? ¿Un tipo va a cazar? ¿Por qué? ¿El lugareño gana plata? Es simple Mira, la casa deportiva El turismo que hace La casa deportiva Se denomina Turismo cinegético Y no es otra cosa Que una rama del turismo El turismo genera El turismo receptivo En este caso Genera recursos Divisas frescas Para el país Genera empleo directo Genera empleo indirecto Y genera fuentes En el caso específico De la casa Genera esos recursos Que se alocan A lo que se llama Proyectos de conservación ¿Para qué? Para mantener esto Nadie quiere que se extermine Nadie quiere que termine Entonces Los gobiernos Los estados Y los particulares Depende la legislación En cada país En África En Argentina O incluso en Estados Unidos Se toma Parte del ingreso Que dejan los cazadores Para se alocan A proyectos de conservación Pero además Están las comunidades ¿Por qué? Porque no se cazan las ciudades No se cazan Los grandes centros urbanos Hay que ir a la biodiversidad Hay que ir al medio ambiente Hay que meterse Donde están los animales Y ahí hay pequeñas En general En todo el mundo pasa igual Hay pequeñas comunidades Que están medio olvidados De la mano De los gobiernos Ahí es donde entra Ahí queda la plata Exactamente Entonces es bueno Para los locales Desarrollo comunitario Exactamente Para los desarrollos locales Nos tenemos que ir a un corte Enseguida volvemos Con más caza En clase ejecutiva